Mi nombre es Vicente y soy chef. Y como todo chef, sé cómo guardar secretos. Ya sabes cómo es esa gente. Si haces lo que te piden, te van a cumplir. No me gustan los políticos. Y a mí no me gustan los que no dejan propina. ¿Qué haces? Trate de no quedar mal con nosotros. Somos los que bajamos o subimos el pulgar. Vicente, no hagas nada. La jeta la pongo yo. Y vos te metiste en política. Esos hijos de puta se van a arrepentir toda su vida. No hables, no emita su opinión. Hoy el silencio es solo. ¿Qué pensás de la justicia por mano propia? ¿Vos te parece justo que paguen los platos por todos estos hijos de puta? Yo sé que detrás de esto hay gente muy poderosa. ¡Luisa! ¡Luisa! Y yo ahora me convertí en esto. Para mí sos alguien que hace lo que sea para proteger a su familia. Un poco disfrutaste lo que hiciste, ¿no? Un poco me gustó. Último. Gracias por ver el video.